Yo quería ser esa mujer, mi madre de tu hijo así Una sanidad, una sanidad, y otra sanidad De nada, mi madre, mi madre Mi madre, mi madre, mi madre No, no sé, eso que, si me está con la misión Tú no me exageres, si te voy yo Ser la misma, mi madre, mi madre No, no, pues nada más, que no te voy, no te voy Yo, yo me diría, tú me dirías Está bien, está bien Está bien ¿Dónde quedó ese montón Que lleva la felicidad? No hay nada en el mundo No está tan seguro Si se te deja Te deja Te deja Te deja No se diga No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!